Soy Cristian de Leluz Producciones y hoy te enseño cómo realizar un avatar generado a partir de la inteligencia artificial. ¡Sí, vamos! Por fin me quito los rodajes, solo me voy a dedicar a la edición, ¡vamos! Me vas a tener que pagar muy bien, ratonazo. Al final, como dice el dicho, cría cuervos, así que cuidadito con lo que hace con este programa porque es medio peligroso, ¿eh? Digo, lo descubrí y me pareció algo interesante para traerlo a este canal, bueno, a mi canal, porque partiendo de una foto podemos hacer que la anime de una manera muy fácil en cuestión de un clic, o dos, bueno, tres creo, y que te voy a mostrar en este tutorial, porque para eso lo hago. Una vez que entramos en el programa, en la interfaz podemos ver que está la opción de crear nuevo vídeo, luego la de librería, que ahí es donde se van a ir guardando los vídeos que vamos a ir haciendo, luego hay otras opciones que en realidad es para dudas y te explican utilizar el programa, y al final el precio, porque vamos a trabajar con la versión gratuita, pero luego también puedes optar por la que es pago. Pero en este caso lo vamos a hacer todo gratilana. Bueno, lo primero es ir aquí abajo para registrarnos, si ya estás de alta nada, y si no es simple, poner el mail, contraseña y nada más. Si ves el programa te da unas opciones de personajes que puedes utilizar, y si no puedes subir tu propia fotografía, que lo quise yo en el ejemplo que viste al principio. Simplemente es elegir el personaje que quieras, y luego en la parte del texto es escribirlo, el programa te da la opción de escribir un texto y además de subir un audio también. En este caso yo lo voy a escribir, escribo lo que quiero, si le damos al altavoz vas a poder escuchar lo que has escrito, eso está bueno porque así no gastamos créditos, porque el programa te da una serie determinada de créditos, que una vez que los gastes, hay que pagar. Si le damos al relojito, lo que hace es generar una pausa, y podés poner los relojes que quieras, todas las pausas que quieras hacer. Y la varita que aparece ahí, te da la opción, a partir de la inteligencia artificial, de generar texto desarrollando el tema que vos le propongas. Luego elegimos el idioma, lo que es el acento del personaje, y si es hombre o mujer, también te da la opción de cambiar el color del fondo, y además el formato, puede ser vertical, cuadrado, horizontal, y no hay más. Una vez que ya seleccionamos todo esto, simplemente es dar a generar video. Una vez que lo generes, te va a descontar un crédito. No hay manera de probar esto sin que te lo descuentes, solo podemos probar el audio, como te dije antes. La verdad que lo hace muy rápido, y luego podés ponerle un nombre para guardarlo también. Una vez que está creado, lo podemos compartir o guardar directamente. O si te salió muy mal, eliminar. Como ves, abajo de tu perfil, te va marcando los créditos que te quedan. Ahora simplemente los pasos son los mismos, pero con una foto mía. En eso sí, hay que tener cuidado, el programa te dice algunas cosas que hay que tener en cuenta, como lo que tiene que pesar la fotografía, la iluminación, la boca cerrada para que funcione mucho mejor, etc. Le pongo el texto que quiero que reproduzca, y simplemente voy a generar video. La verdad que es un complemento muy bueno. Y luego ya es la creatividad de lo que puedo hacer en el... Hace la corta ya, déjame a mí. Esperá, esperá, déjame hablar, que si no me pierdo. Me cuesta luego. Y luego es la creatividad que le puedo hacer en el día a todo esto. Ahora sí, dale. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal. Eh, para ser la primera vez lo estás haciendo muy bien, eh. Si no me interrumpís, mejor. Sorry, mala mía. Activa la campanita, pone todas. Te dejo otro video sobre inteligencia artificial. A seguir creando, nos vemos en el siguiente video.